...estos accesos es una forma de reparar y de decir gracias, de reparar tantos años de demora donde desalentó seguramente a mucha gente. Pero agradecerles sobre todo a los que se quedaron, a los que se quedaron en los pueblos, a los que se quedaron en el campo, para pelearlo de aquí. Y esto sin duda para ustedes también es una mejora, mejora que se comparte y nosotros queremos que esta provincia se equilibre poblacionalmente. ¿Y eso cómo se consigue? Cuando los pueblos crecen. Cuando cada uno de los pueblos puede detener a su gente o entusiasmar a gente para venir acá. Y eso sucede si se producen cosas, si pasa algo en cada uno de los pueblos. Si hay oportunidades de trabajo, si hay mejoras en las prestaciones de servicios, si hay buenas comunicaciones, si hay acceso, si hay salud. Y eso es lo que nos pusimos a hacer y eso es lo que estamos haciendo. Demasiada gente se nos fue de nuestros pueblos y se fue del campo porque no se hacían estas obras. Y ahora, no hacer estas obras en esta zona de tanta producción, de tanta producción agrícola, tanta producción ganadera, agroindustrial, agroalimentaria, es dar mucha ventaja. Y eso es lo que nos lleva a plantear obras como estas, donde no se hace el análisis inmediato de cuesta tantos millones, pero vive poca gente, no da la relación para poder hacerlo. La relación da porque no nos cabe duda que nuestra gente, nuestra gente de trabajo, nuestra gente de esfuerzo diario, va a devolver con creces lo que aquí se está invirtiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!